Bueno, avanzamos con información, también complicaciones por parte de los trabajadores de la AFIP que generaron una asamblea, fue ayer, se va a estar repitiendo y hemos hablado con un representante gremial. Este es un plan de lucha que ya comenzó hace un tiempo a la fecha, donde venimos en protesta contra el administrador federal por las políticas que está llevando adelante, no simplemente una baja en nuestros salarios, que es la que se está produciendo, sino también estamos observando un desguace hacia el organismo. Entonces lo tenemos dividido en esos puntos. Venimos realizando asambleas en distintos lugares y también hemos llevado adelante algunos paros, juntamente con la CGT y un paro propio que realizamos el día 16 de agosto. En este momento estamos realizando asamblea en un plenario secretario general, llevado adelante el miércoles próximo pasado, se determinó asamblea de dos horas. En la seccional nuestra nos toca martes, miércoles y jueves a partir de las 13 horas hasta las 15, es decir, en las dos últimas horas de atención al público. ¿Entiende la gente cuando llega a las oficinas el reclamo o por ahí se generan algún tipo de complicaciones? No, la gente en particular, gracias a Dios, está comprendiendo, digamos, reclamo que venimos haciendo los trabajadores, estamos en una parte muy complicada en cuanto a la inflación que está habiendo, en todos los recortes que está habiendo a nivel nacional, nosotros como empleados públicos nacionales nos estamos viendo afectados totalmente y en eso la gente comprende. Nosotros le tratamos de pedirle disculpas de caso al contribuyente que se llegue al lugar, pero bueno, es una de las herramientas que nosotros tenemos y que la estamos poniendo en marcha para defender lo que es el organismo nuestro en primer lugar y lo que es la parte salarial en segundo. La idea es la semana que viene también llevar adelante asambleas, martes, miércoles y jueves, digamos en el mismo horario y una gran marcha el día 17 de septiembre al banco hipotecario, la casa central nuestra, donde no solamente se va a movilizar capital federal, sino toda la sección A del país vamos a estar manifestándonos ahí, vamos a hacer una importante marcha en defensa de nuestros derechos.